Bueno, estamos acá, van dos minutos, estamos en el jacuzzi del hotel, aire libre. Está nevando. Aire libre. Está nevando ahora. Ahí estamos nosotros. Ahí está un muchacho, otro muchacho, mamá. Hay un jacuzzi que sale vapor. No sé si... Son las seis. Se ve, ¿no? El vapor. Son las seis de la tarde. Al lado tenemos una pileta. Ahí tenemos la nieve. Y bueno. Se va a cabez. Bueno, ahí se va el cabezón. Ya un rato también me da la mierda. Y bueno, después no nos seguimos. Y bueno, después no nos seguimos.